Una de las formas de violencia más comunes en contra de las personas de la tercera edad es despojarlas de sus bienes una vez que heredaron en vida, así lo advirtió la legisladora local Rocío Tello Zamorano. Heredar en vida es la causa más común por la que son despojadas de sus bienes las personas de la tercera edad, señaló la diputada local Rocío Tello Zamorano al participar en el foro Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Personas Adultas Mayores. En relación a las cifras que arrojan las encuestas del Instituto de Atención a los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, en el sentido de que entre 35 y 40 por ciento de las ancianas y ancianos viven algún tipo de maltrato, la legisladora reiteró que es frecuente que las personas de la tercera edad leguen sus bienes en vida, con lo cual sus beneficiarios cuentan con los elementos legales para quitarles sus propiedades. También mencionó que los préstamos económicos o materiales que casi nunca logran recuperar son las principales quejas que externan, por lo que los exhortó a evitar dichas prácticas que son producto del menosprecio al considerar que las personas mayores ya no tienen gastos ni necesidades por cubrir. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas. Muchas gracias.